Miren que bonito el callo este amigos Pues vamos a tirarle por toda esta zona de aquí Vamos a tirarle por toda esta zona de aquí Esperemos tener más suerte aquí A ver a la que se va a ir Ahí está el tirado Ahí tengo un amigos Veamos a ver que es Pues aquí estamos con José Ahí está José Ahí está José Dímelo José Cuidado Cuidado Ahí está amigos Una trucha amigos buenísima Miren Ahí está Miren que belleza Ok Ahí está amigos Super Dímelo José Ahí está Tengo una guía Tengo una guía Ahí está amigos Y por supuesto con el señuelo este Ok Ahí vamos Bueno amigos pues ahí la estamos soltando Ok La estamos soltando amigos Ok La estamos soltando amigos Go ahead Ya Tienete That's good That's good Ok Ahí está el José ahí Con algo ¿Qué traes? Ahí trae el José ahí Un robalito José Míralo ahí está ¿Ven? El José con su robalito Míralo ahí está amigos Wow Dímelo Dímelo Mi primer robalo amigos Bueno Oficialmente el primer robalo El primer robalo desde José Ahí está Salió chiquito Salió chiquito Pero vamos a buscar el más grande Vamos a ver grandote Pues ahí está amigos Ahí va el José Súper José Súper Vamos a tocar amigos Suéltalo suave ahí Ahí está Se fue tranquilamente ¿Cómo se siente? Extraordinario amigos Ahí está Ahí está Ahí está amigos Amigos Miren qué clase de trucha es Amigos Wow Miren eso Está hermosísimo amigos Dímelo José Miren eso amigos Qué belleza Qué belleza de trucha es amigos Miren eso Miren eso amigos Súper buena amigos Miren eso amigos Súper buena amigos Súper buena amigos Miren eso Miren eso Miren eso Bueno recuerden que no se pueden llevar amigos Ok Así que vamos a soltarla Miren eso Guau Super 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 Dale Ahí tengo algo más amigos Otra trucha amigos Ahí está Miren que belleza de trucha amigos Wow, ahí está Y sinceramente Están grandísimas hoy El agua está Por encima del nivel Como pueden ver, anda el agua Como dos pies por encima Pero igual nos están permitiendo Coger estas truchas grandísimas amigos Miren eso Están acabando estos señores Los amigos Pues ayúdenme a buscarle un nombre Recuerden que son Yosuri Crystal Disculpen Son Yosuri Mag Crystal Minos 125 Ahí se los voy a dejar escrito Vamos a soltarlo Miren eso Dímelo José Vamos para allá Súper, súper Ahí hay otra amigos Ahí tengo una amigos Vamos a ver Ahí está amigos Una trucha Miren eso amigos Ahí está Ahí está amigos Que dicen Súper, súper buena Ok Ahí estamos Desde la Desde la bahía de Tampa El agua está súper llena Miren eso Debería Todas esas piedras abajo Se deberían Poder uno parar ahí Tiene como dos pies altos Ahí está otra amigos Ahí está otra Esta está Esta está más chiquita Miren ¿Qué me dicen amigos? Miren ¿Qué me dicen amigos? Pues ahí vamos A quitarla Ahí está Ahí están amigos Miren qué chulada esa Súper bueno Pero ahí está el José Vamos a soltarla Pues ahí tenemos al José También Enganchado Se fue Se le fue amigos Se le fue Camina para acá Camina para acá Ahí está el José Ahí está el José amigos Y a mí también Doblete amigos Doblete Doblete amigos Bueno El mío se siente bueno Ahí están amigos Los dos Bueno El mío viene por ahí Ahí está la mía Y el José todavía Está ahí enganchado Miren la mía ahí Miren una chernita Miren ahí están amigos Doblete Wow José Tremendo mi hermano Tremendo Vamos a desenganchar amigos Un doblete por aquí amigos Pues ahí está amigos Vamos a soltarla Coge José La pinza Ten cuidado Ahí está Ahí está Super Super Una trucha Un ladyfish Un ladyfish Ahí está amigos Tremendo ladyfish Grandísimo Bueno Ahí está Ya ha soltado Pero muy buena Cultura Esa del José Súper amigo Súper Súper Ahí está Ahí está Muy buena Picada Esa amigos Muy buena Primera impresión Esa Sí Miren eso Está Súper Buen Amigos Ahí está Ahí está Amigos Casi Casi se nos va Pero ahí está Y me hace Miren qué belleza Esa De trucha Amigos Y siempre con el mismo Yosuri Amigos Ahí está Ahí está Ahí está El José Amigos ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ahí está Una trucha Lady Un lady Amigos Un lady Está bien grande Ahí está Miren eso amigos El José Con un lady Fish También Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La del José Ahí está Vamos Vamos Otra trucha Amigos Miren eso Qué belleza Wow Súper hermanito Súper Espérate Coge Cuidado con el señuelo Ahí está Ahí está Amigos Ahí está La del José Súper amigos Súper Mira Ahí está Amigos El José Con otra Ese parece Un lady Fish Salió bien Brincolín Ahí Brincando Bastante Ahí está Acabando Ahí está Amigos El José Vamos Amigos Yo Amigos Hamm Ah Í ahí está, ahí está amigos, en la orilla en la orilla amigos miren esto amigos, esto ya es un redfish miren eso amigos, wow miren que hermosura de redfish es esto amigos ahí está amigos, miren eso miren que hermosura es amigos miren pues vamos a soltarlo, también está muy chiquito y no se pueden llevar ahí está wow muy bueno ahí está amigos hay algo ahí un robalo jose, ahí está, se soltó ahí mismo amigos, se soltó ahí mismo el robalo amigos wow, sigamos a ver tírale un robalo, tírale, tírale pulipa y así ten cuidado aquí está bien bajito así que no baje mucho la vara que no baje más